¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Muy buenas a todos! Estamos ahí. ¿Y esto lo podremos abrir? ¿No lo podremos abrir? ¡Sí! ¡Has obtenido tarjeta postal! No hay nada adentro. ¡Hostia! Pues eso no lo sabía yo, eh. Espera, que yo quiero subirme al tejado. A ver qué pasa. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el tejado? Que yo quiero saber qué hay en el tejado, tío. Que tiene que haber algo. A ver, espera un momento. ¡Pues nada, no subimos! Bueno, vamos a mandar la otra tarjeta postal que acabamos de conseguir. Omnipoción. De puti, madre. ¿Qué hay en el tejado? Aquí está la nave Gumi, ¿no? ¿No? ¿Dónde está la nave Gumi? ¿Entonces? Ah, igual aquí. Igual aquí, eh. Equilicua, puerta del mundo. La nave Gumi. ¡Pam! El cursor indica el mundo donde estamos en este momento. Muévelo hasta otro mundo por las líneas blancas y a viajar. Cuando visites el mundo que vas a visitar, fíjate bien en el nivel de batalla. En los mundos con muchas estrellas hay sin corazón fuertes. Ten cuidado. Vale, puedo ir. Ciudad de paso. A este sitio que no sé dónde es. O a este sitio que tampoco sé dónde es. Nivel de batalla dos estrellas, nivel de batalla una estrella. Viaje normal, viaje normal. Vamos a primar al de una estrella. A ver qué mundo es. ¡Oh! ¡Cómo mola la nave Gumi, chaval! Esta es la nave Gumi que utilizamos para recorrer los mundos. Las naves de los sin corazón siempre tratan de estorbarnos. Aunque yo diría más bien que esto es una nave de Lego. Tendrás que controlar hábilmente la nave para esquivarlas. Se documentará tu viaje hasta que llegues a tu destino. Echa un vistazo a las misiones disponibles en cada mundo. Controla la nave Gumi con el joystick izquierdo. Inclina hacia arriba para descender e inclina hacia abajo para ascender. El medidor azul indica la energía que se utiliza para el rayo láser. Etcétera. Trata de no desperdiciarla. Así te dura más tiempo. El medidor verde indica la protección. Cuando baja, cuando chocas o te atacan. ¡Cuidado! Si la nave pierde la protección volverá al punto de partida. Vale, ¿cómo dispara a alguien aquí? Vale, con el circuito. ¡Chiqui-chiqui-chiqui! 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 ¡Chiqui-chiqui! Yo estoy consiguiendo aquí muchas cosas, que no se ni que cosas estoy consiguiendo. Mi truco es no dejar de disparar. ¿Qué es lo que hago yo? Ya hemos llegado. Ah, no, ya es que yo. Bueno, yo estoy aquí consiguiendo cosas que ni siquiera las recojo. ¿Para qué? No sirve para nada. Eso era una ironía. Pasar por los aros. ¿Qué es lo único que sirve para pasar por los aros? Es bastante manco, eh. ¿En serio ya llegó a ti? Puntos, 97 puntos. Ah, no, ya. Joder. Es que, no sé, de repente desaparece y vuelve a aparecer. A ver, la nave se está temblando. Que me cojo un ala X y mato más. Coño, es que, ¿por qué no me dejan irse un ala X? Vale, no es Star Wars, ya lo sé. Mira, 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 mira. Oh, mira como pasa. Vosotros no están en que hay nada. No es un ala X. Vosotros no estamos en el lugar. Es verdad que no es un ala X. Y es un ala X. Vale, 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 vale. Pues vale. Lo que sea que no me diga es que no hay nada. No, pues vale. Vosotros no estamos aquí. Vosotros no hemos tenido que hacer. No, no. De verdad, tienes todas. ¡Ah! ¡Que me alegro de que estoy atento! ¡Oh, ay, mi hermano! ¡Hazlo, ay, llame! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡Bueno, debería estar ahí! ¡Oh! ¡Estoy tarde! ¡Estoy tarde! ¡Estoy tarde! ¡Oh, la Queen! ¡Tienes mi cabeza, monsieur! Ahora tendremos que pasar por esta puerta. ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Qué guiños a Alicia en el País de las Maravillas, tío! Y eso que no me lo he visto, eh, pero... Vale, se ha hecho enano. ¿Cómo coño me hago yo enano? Aquí. Empujar. Adiós. Vale, eso me servirá, digo yo, que combatarme, ¿no? ¿Cómo se vuelve tan pequeño? Ah, no, eres simplemente demasiado... ¡No jodas, ¿en serio? ¡Qué guiños! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Muchas que seas tan fuerte! ¡Me acordaste! ¡Muchas! Buenas noches. Buenas noches. Necesito un poco más dormir. Espera, ¿qué tenemos que hacer, bro? ¿Por qué no intentes la botella? Mejor. Por aquí. Si, claro, ya aparece por arte maya, no te jode... Flipado. Vale, eh, está visto que por aquí no se puede hacer nada más, si estamos grandes... Me lo bebo yo solo, pero Guus y Donald también se vuelven enanos. Tócate los pies. ¿Por qué no me extraña que haya 100 corazones? Esto, si no me equivoco, también salía en el Kingdom Hearts 2 Eh... Lanzaban fuego, si no me equivoco Oh, ahora ruedo Pudo rodar, soy el mejor De todos Coño Piro, mierda He usado el piro a lo tonto Pero bueno Vale, sí, voy a usar piro con Bichos de fuego Soy el más listo de mi clase Oh Venga, muere coño ya Joder, deja de aparecer hijos de... No, tío, esto ya es Acoso sin corazón, ¿eh? Joder, tu padre En bolas Ah, no, es verdad que no tienes No me estoy riendo de los que no tienen padre, ¿eh? Me estoy riendo del sin corazón ese Vale Eh... Espera, 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 espera ¿Soy yo o... No puedo usarlo? No puedo usarlo Seguramente será con lo de trío Eso que he metido en la chimenea Creo No sé, ya estoy delirando, tío Estoy delirando ya Sí, 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 hay una marca trío de esas Vale, pues ahí arriba se subirá con eso Y la línea naranja esa que hay Al lado de donde la magia y todo eso ¿Qué cojones es? Buah, ni puta idea, chaval Me estoy volviendo súper loquísimo Mira, Alicia Si estás ahí Chiqui, 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 chiqui La Corte está ahora en sesión Estoy en la escena Pero ¿por qué? Su majestad, la Queen de Hortes preside Esta chica es la culpura No hay duda de eso Y la razón es Porque yo digo, eso es lo que yo soy Bueno, ¿tienes algo que te diga en tu defensa? Claro No he hecho absolutamente nada malo Quizás eres la Queen Pero estoy afraid de que eso no te da el derecho de ser tan... tan malo ¡Silencio! ¿Tienes algo que te diga en tu defensa? ¿Me necesitas? Hey, chicos Deberíamos ayudarla No, 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 por favor Sola al rescate ¿Quién eres tú? ¿Cómo se puede interferir con mi corte? Perdóname, pero sabemos quién es la verdadera culpura Uh-huh, es la Hortman De todas formas, ella no es la que estás buscando Eso es nonsensio ¿Tienes pruebas? Hmm... ¿Tienes pruebas de la inocencia de Alicia? Un fallo y os cortará la cabeza Reunid las pruebas que os parezcan pertinentes Volved en cuando estéis listos ¿Me vas a cortar a mí toda la cabeza? A ver, tengo la llave espada ¿Creéis que es mejor que una mierda de alabardas esas? Buscad pruebas de su inocencia ¿Tú quién eres? Soy Sora Yo soy Goofy Y él es Donald Encantada de conoceros Aunque ojalá fuera en mejores circunstancias Siento que os hayáis metido en esta tontería No se acerquéis a la culpada Mira, chaval, te meto así una hostia Que me vuelvo todo loco No hagáis esperar a la reina ¿Eh? Por mucha reina que sea Yo haré lo que me plazca Vamos, hombre Estás ante su majestad La noble reina de corazones Sí Si ella es noble Yo soy falete Traed pronto las pruebas Que no me mandes ¡Vacaburra! Eh, vale, eso es para guardar ¿Y cómo coño subo yo? Ahí 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 Y ahí no, porque no hay coger Pero... Vale, ya sé Ya sé, ya sé Porque hay un mundo posterior que... Ya sé, ya sé Bosque de lotos Sí, he visto a alguien sospechoso ¡Tú! Mira, te corto la... ¿A que te voy a cortar yo la cabeza? Ah, mira, es el gato este, Alicia Este es el puto amo Este es el puto amo, chaval Este es un gato muy grande ¿Quién eres? ¿Quién seré? Pobre Alicia Pronto perderás la cabeza Y no es culpable de nada Si sabes quién es el culpable Dínoslo El gato Rison Tiene todas las respuestas Pero no siempre las da La respuesta El culpable Y el gato Están en la oscuridad Espera Ya han abandonado el bosque No diré por qué salida Hay cuatro pruebas en total Y tres son fáciles de encontrar La cuarta es complicada Hay una gran recompensa Si encontráis todas Podemos confiar en él Confiar o no confiar Confío en que lo decidiréis Confío en que eres un tuesto, chaval Con los acertijos estos de mierda No mereces ni ser escuchado Y eso que hace cinco minutos He dicho que eras el puto amo Las marcas trío Trío indicador Trío brincador Los personajes Personajes Todos Bueno Alicia Reina de corazones Naipes corazones Naipes picas Conejo blanco Gato risón Picaporte No sin corazón Nocturno rojo Ya está Solo lo actualizo Para que no haya marcas Pero nada más Oye tú Ven para acá, coño Ahí hay algo Vale En el momento Aquí Qué 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 abulos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambiar! No voy a poner... ¡Uy! Que ahora Crisp motorcycles... Si no recuerdo mal, por los champiñones se saltaba. ¡Joder Sora! ¡ ¡Joder Sora! ¡Bien! ¡Muy bien! Abrir. Espina delatoria Eso creo que es una de las pruebas esas. ¡Suscríbete! 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 La reina siempre tiene razón, mentira. Yo siempre tengo razón. ¿Cómo te atreves a subirte ahí? Oh, mira, qué miedo. Mira, 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 qué miedo me das. Mira, mira. Gilipollas. Es que no lo siento, lo siento mucho, pero... La reina de corazones siempre me ha dado asco. Siempre. Aunque fuese en un cameo. De alguna película, da igual, siempre. Bueno, cameo no. En una serie de dibujos que veía yo de pequeño. Que era de esto, de... Mickey Mouse. Que tenía un hotel Mickey Mouse. O no sé qué pollas tenía Mickey Mouse. No sé, una fumada infumable. Es que no sé, tengo que llegar ahí como sea. A ver qué me dice esta. Dame una poción. No quiero. No quiero darte una poción. No quiero, no quiero. Es que no sé a cuál debo de dársela. No, es que no llego. A ver, hemos visto que esa no nos da nada. Esta, no sé, voy a alejarme un poco más. Para cambiar de zona, digo. Y por aquí creo que había alguna otra. No, no hay ninguna. Pero claro, no hay ninguna. ¿Adónde está alguna vez? No hay incluso. ¿A談as? ¿Repl combate el puno? ¿Qué tipo de armada ichia? Realmente tahilla no. No. Bueno. Es por aquí como también algún gusto. ¡Esto me ayuda! ¿Esto puede ayudar? ¡Esto puede ayudar! Bueno nada chicos, lo vamos a dejar por aquí Dale a like, favorito, suscribiros Comentad todo lo que queráis Suscribiros, ya lo he dicho Seguidnos en todas las redes sociales, especialmente por Twitter Y bueno nada chicos, hasta otra